Nosotros creemos que las personas que se autoperciben diferente a su sexo son sumamente respetables. Es cierto que han estado discriminadas, es una realidad, y es necesario que se las pueda acompañar y ayudar. El tema de la cuestión es, ¿esta ley realmente las ayuda? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Esta ley realmente ayuda a esas personas? ¿O tiene consecuencias negativas también a las personas que dice beneficiar? Segundo, esta ley nos compromete a todos los ciudadanos, porque uno puede decir, esta ley es para un grupo de personas pequeñas. Pero cuando se habla de grupo de personas pequeñas, pues se ha hablado mucho de las personas con la reparación que nacieron antes de 75 y que fueron perseguidas. Bueno, primera cosa, nosotros en eso no estamos en desacuerdo. O sea, si hubo personas que fueron heridas en sus sentimientos, que fueron afectadas, bueno, a esas personas, obvio que hay que acompañarlas y si hay que repararlas también. Pero esta ley trasciende absolutamente a ese grupo de personas. Esta ley está obligando a todos los ciudadanos uruguayos a financiar en niños bloqueos hormonales a partir de los 9 años. En adolescentes, hormonización cruzada, lo que se llama, que es darle hormonas del sexo opuesto, ¿no? Para que empiecen a generar las características del sexo opuesto. Y a partir de los 18 años, cirugías genitales irreversibles. Ojo, que cuando uno dice que a partir de los 18 años se pueden hacer cirugías genitales irreversibles, significa que antes se podrían llegar a hacer cirugías que no son genitales y que no son irreversibles. Vamos a poner un caso concreto. Ponerle un implante mamario a varones. Porque eso, se le pone silicona, se le saca la silicona, o sea, sería irreversible y no es genital. Es reversible y no es genital. O sea, que podemos estar hablando también de cirugías para personas sanas que estaríamos financiando todos como uruguayos. Yo trabajo justo en la salud. Y muchas veces, y trabajo en ACE, además. Entonces, muchas veces veo las necesidades reales que tenemos los que trabajamos en la salud. Y que realmente la mayoría de los profesionales luchamos para que se solucionen. Entonces, cuando uno ve necesidades reales. Hace poco falleció un niño por necesidad de un tratamiento. Pero vemos muchas veces necesidades mucho más básicas de algunos medicamentos, de algunos tratamientos. O sea, vemos algo más práctico. No tan lo específico de medicación de alto costo, sino también del que no es de alto costo. Entonces, nosotros como ciudadanos vamos a estar financiando en niños bloqueos hormonales, que es un tratamiento bastante costoso. Y además se tiene que hacer mensualmente. Vamos a estar financiando hormonas de sexo opuesto para los adolescentes. Y podemos también llegar a financiar cirugías que no sean genitales y que no sean irreversibles. Y vamos a estar financiando cirugías en personas sanas para reasignar el sexo a lo que la persona se perciba. Entonces, todo esto lo vamos a estar costeando nosotros. Yo justo le he contado a usted fuera de cámara, es que mi especialidad dentro de la odontología es la ortodoncia. Entonces, muchas veces se requieren pacientes que recurren a la ortodoncia hacer cirugías ortognáticas. Cuando hay que cortar el maxilar y volver a posicionarlo. Esas cirugías no están prácticamente previstas. Se consideran estéticas. Y realmente son funcionales. La persona, después de que sale del blog quirúrgico, lo primero que dice, puedo morder, puedo masticar. Entonces, cuando a veces cirugías que realmente ayudan a la función y al mejor vivir de la persona, no son consideradas de necesidad. Y estas cirugías están establecidas que van a ser financiadas por la salud. Uno dice, esta es la prioridad que tenemos en salud. Lo otro también que es importante es que esta ley, nosotros, esta ley obliga en cierta forma a cualquier ciudadano a percibir lo que el otro percibe de sí mismo. Apoyamos totalmente que la persona sea libre de expresarse como quiera. O sea, cada uno es libre de tener sus propios sentimientos, expresarse como quiera. O sea, eso nos parece sano y bueno. Ahora, ¿qué sucede? La otra persona no me podía imponer por ley que yo vea lo mismo que ella se percibe. Le voy a dar un ejemplo. En Argentina hubo ahora hace poco un caso de un hombre que tenía 60 años y no quería trabajar 5 años más para llegar a la jubilación, porque las mujeres se jubilan a los 60, los hombres a los 65. Este hombre llamado Sergio lo que planteó fue que él se autopercibía como mujer y quería una nueva identidad como mujer. Como no se puede hacer una valoración psicológica de la persona, porque eso sería discriminarla, el hombre obtuvo la identidad femenina en sus documentos. Cambió de Sergio a Sergia. O sea, ni siquiera se molestó en elegir un nombre un poco más femenino. Y Sergio hace poco obtuvo la jubilación por ser femenino. Entonces, a mí, una persona que lo hizo por una jubilación, no me puede obligar a mí a que yo le llame Sergio cuando yo considero que es Sergio. Si yo no le digo Sergio a ese señor, él me puede denunciar por delito de odio con la ley vigente en Uruguay y yo ir presa. Otra parte también que es importante, lo que hablábamos de la salud. La verdad es que los niños que tienen, se llama según el DSM-5, diforia de género, o sea que se perciben diferente a su sexo, una vez que llega la adolescencia, la pubertad, y empieza a venir en el cuerpo todas esas cascadas de hormonas de su propio sexo que le producen las, evidentemente, las características sexuales secundarias, ¿no? En la mujer, por ejemplo, la menstruación, el cambio en el físico, etcétera, etcétera. Esos chicos vuelven a percibirse en poco tiempo como son naturalmente como de su sexo original. Los que están a favor de la ley dicen que a pesar de que sucedan efectos secundarios negativos, que ahora los relatamos, o no, la persona tiene derecho a vivir, a percibirse como quiera. En cambio, los otros médicos, los que están en contra de la ley, lo que plantean es que se les puede estar haciendo un daño a niños y a adolescentes que puede ser por la naturaleza reversible. O sea, estás invirtiendo en algo que la propia naturaleza revierte en un 85% de los casos. Y es más, lo que también están de acuerdo los médicos, de un lado y del otro, es de los efectos secundarios que producen tratamientos con hormonas de sexo opuesto y la reasignación de sexo. Hay un aumento de un 20% de suicidios en las personas que hacen una reasignación de sexo, que pasan por una operación genital irreversible. Estas personas que reciben también hormonas de un sexo opuesto toda la vida, ¿qué es lo que sucede? Tienen mucho más riesgo, obviamente les produce esterilidad, les genera problemas de diabetes, genera problemas, por ejemplo, se han empezado a ver varios casos de pacientes, de hombres, que se reasignaron a un sexo femenino, que reciben hormonas femeninas para las mamas y todo eso, que generan cáncer mamario, pero que además tienen problemas porque además tienen próstata, también porque la operación de reasignación de sexo de la próstata la dejan, entonces pueden tener cáncer de próstata, pero que además, imagínense la psiquis de una persona que tiene un cáncer mamario porque recibe hormonas del sexo opuesto. ¿Cuál es el tratamiento? O sea, ¿cuál es una parte del tratamiento? Justamente sacarle las hormonas del sexo femenino, por ejemplo, ¿no? Un tratamiento antiestrogénico. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando pasa eso? Empieza a revertir todo el proceso que generó la feminización. Entonces, ¿qué empieza? Empieza la caída de pelo del hombre, empieza la barba, empieza un montón de cambios en su cuerpo. Entonces, es un hombre que ya no tiene sus genitales masculinos. Sí tiene la próstata, pero no los genitales masculinos. Tiene, por el otro lado, las características que empieza a tener masculina, además de una enfermedad. Es una situación muy angustiante. Es una situación muy dolorosa. O sea, estas operaciones, y cuando dice que esta ley beneficia a las personas trans, ¿realmente las beneficia? Quiere la persona, o sea, están las personas que van a ir a realizarse estos tratamientos conscientes. Entonces, ¿han tenido la suficiente educación y formación para estar conscientes de lo que esto puede provocar en su vida posterior? Entonces, ¿está un niño preparado, por ejemplo, a los 10 años, ¿no? Que es el segundo estadio de Turner mencionado en la guía de hormonización, para que digan, porque después se dice, eso no existe. Sí existe. Está la guía de hormonización realizado por la DIGESA del Ministerio de Salud Pública, en la última página, justo por encima de la bibliografía, cuando dice segundo y tercer estadio de Turner. Eso es a partir de los 9 años. Lo que pasa es que una persona común no logra entender que es el segundo y tercer estadio de Turner. Bueno, médicamente, el segundo y tercer estadio de Turner es a partir de los 9 años. Aclaremos esto. ¿Está un niño de 9 años preparado para tomar la decisión que en su vida va a ser estéril? ¿Que no va a poder tener hijos? ¿Está un niño preparado para eso? ¿Puede ponérsele por parte del Estado un curador, como se contempla en el Código de la Niñez y Adolescencia, que interprete mejor que los padres lo que el niño quiere? ¿Puede el Estado, puede una ley como esta, generar una ruptura de vínculos entre padres e hijos, de tal forma, o fomentarla, porque quizá hay un sentimiento ambiguo, fomentarla y después dejar ese niño en la casa con esos padres? ¿Y si no estamos de ni uno y otro lado de acuerdo con esto? ¿Por qué no se modifica la ley y se plantea específicamente que no se puede realizar bloqueos ni hormonización cruzada antes de los 18 años de edad? Gracias. 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 Gracias.